Queríamos invitarlos a una charlita junto a Años Dorados que se va a realizar en el Hotel San Martín el día sábado 12 de diciembre a las 17 horas, en donde se darán a conocer distintas recomendaciones y técnicas a tener en cuenta para este fin de año de las fiestas en forma saludable, incorporando aquellos alimentos que nos aporten nutrientes sin perjudicar nuestra salud. Están todos invitados junto a Años Dorados que se va a realizar en el Hotel San Martín el día 12 de diciembre. Muchas gracias.